Si traigo el AK cargada, mejor no diga nada Ando desde la mañana rapeando con mis panas El que tiraba mierda y no me mira la cara Me apunto por la espalda pero no tiene balas No voto con los fecas, la traición sale cara Prefiero estar solo pero ahora no tengo ganas Hoy quiero prender, después comerme la manzana Después del pit con G se va a estar tocando la fama Te juro no la busques solita, llego a la cama Dicen que cambia y usted no me conoce de nada No digas ser mi parcero si no ha estado en mi sala Estoy apuntando alto como Christopher Wallace Estaré aquí por un tiempo, sabes donde buscar De nada me arrepiento, fue todo pa' mejorar Llego ahora mi momento, es tiempo para brillar El chico serio en la clase la vino a reventar En tu face, ey, yo, look at me, look at me Mientras más avanzo menos quiero fama Me sentía seguro cuando no era nada Pero que se jodan hago lo que me dan la gana Siempre fui yo mi peor enemi Estoy escribiendo mi historia, se le he recordado antes de morir A mis 23 negros voy invicto, si no va a aguantar mejor calladito Soy un hijo de puta cuando agarro el micro Si me ven casando es solo por instinto Aún con todo en contra negro, sé que puedo Si es inteligente no caerá en mi juego Me suda la polla negro, ser el nuevo Vengo desde abajo emprendiendo vuelo B-Rice No soy el mejor pero pienso como si lo fuera Voy a lograr lo que nadie de mi espera Si crees en mi tú eres uno de mis felas Si crees en mi tú eres uno de mis felas